Eusebio Flores Martínez, subdirector del turno matutino de la Escuela Secundaria Federal, ingeniero Jorge L. Tamayo, negó que se esté condicionando la asistencia de alumnos a clases en razón a si ya pagaron o no la cuota de acceso a ese plantel educativo, como lo habrían denunciado días atrás padres de familia de esa institución. Bueno, en ningún momento se les ha condicionado a los alumnos ni a los papás, sino que el comité les ha hecho la invitación, tengo entendido que los ha estado citando, para llegar a un acuerdo, no para empeorar la situación. ¿Tendrían que pagar obligatoriamente esa cantidad? Bueno, mire, si nos damos cuenta, nuestra escuela necesita muchos servicios. Ahorita, por ejemplo, pues hay varios salones que ya los equipos ya no están funcionando al 100%, porque los CPUs ya están un tanto deteriorados, apenas se compraron, bueno, el año pasado se compraron los cañones y pues ahorita necesitamos el equipo completo para que pueda funcionar y pues los maestros realicen su trabajo como debe de ser. Para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.